Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra. En este video les voy a mostrar cómo fue que hicieron el drenaje para este parque infantil. Miren, aquí está una de las canaletas. Cómo fue que hicieron el drenaje para el parque infantil, cómo fue que prepararon el piso para poner el mulch o mantillo, y aparte, cómo fue que ensamblaron o armaron esta cerca. Esta cerca la puedes usar para el jardín. En este caso nosotros la usamos nada más para detener el mantillo. El nombre de la cerca se llama Frame It All Raise Garden Kit. Bueno, espero que les guste mi video y les voy a dar paso a paso cómo fue que lo hicieron todo. Bueno, lo primero que hicimos fue agarrar las medidas de lo que era en sí el parque infantil, y lo que hicimos, le agregamos seis pies adicionales alrededor del parque infantil. ¿Por qué? Porque en caso de que los niños se caigan, tienen ese espacio para que no se lastimen. Y una vez que ya teníamos las medidas, lo que hicimos fue que empezó mi esposo a sacar todo el zacate y la hierba de todo lo que es el área. ¿Por qué? Porque no quieres que en un futuro se te empiece a llenar de hierba el drenaje y se te tape, o que empiece a salir la hierba o el zacate por encima del mantillo, del mulch. Por eso es que está limpiando bien el área. Este, les quería decir, miren, bueno, aquí ya empezó a sacar el zacate, miren, como pueden ver, ya lo empezó a sacar. Quería decirles algo. Mi suegro y mi esposo estuvieron haciendo algunas de las cosas al mismo tiempo. El drenaje y la cerca las estaban haciendo al mismo tiempo. Lo que voy a hacer es de que durante el video les voy a hablar primero de cómo fue que hicieron el drenaje y después vamos a hablar de la cerca, ¿eh? Para no confundirlos. Ok, miren, mi esposo ya terminó de sacar todo el zacate. Ya empezó con el drenaje, miren, aquí está una canaleta y la otra está ya de aquel lado. Y ya puso, como quien dice, pues las pipas de este lado para el drenaje. Y ahora falta que ponga de este lado y aquí en la parte de enfrente. Y les quiero explicar por qué lo hizo de esa manera. Lo hizo de esa manera porque mi patio viene, como quien dice, de bajada hacia donde yo estoy. Y, este, pues es, ya depende de ustedes cómo esté su patio diseñado, este, ya ustedes tienen que decidir cómo van a poner el drenaje. En mi caso, como está de bajada hacia donde yo estoy, va a poner pipas en los dos lados y aquí en la parte de enfrente, aquí donde yo estoy, miren. Si lo miren. Y ahora les voy a enseñar qué es lo que está usando. Bueno, en los lados, en los lados estoy usando estas pipas perforadas que son del tamaño 10 por 3 pulgadas, 10 pies por 3 pulgadas. Y, este, aquí enfrente de mí la pipa no está perforada. ¿Sí la pueden ver? No está perforada. Ahora les voy a enseñar algo. Las pipas de los lados van a llevar piedra, excepto la que estaba enfrente de mí. Y este es el tipo de piedra que va a llevar. Se llama, es de, es 3x4 gravel. Y este tipo de arena también va a llevar. Y les quería hablar un poco de esta pipa que está enfrente de mí. Esta pipa de enfrente de mí no va a llevar nada más de que arena. O sea, lo único que va a hacer es, este, pegarla al otro tubo que está de aquí del otro lado. Y de ahí de donde está la canaleta. Solo nada más la va a pegar y la va a llenar de arena. Y eso es todo lo que va a hacer con la pipa. Otra cosa. La zanja, la zanja que está aquí enfrente de mí va a ir, este, anivelada. No va de bajada como la de los lados. De los lados sí tienen que venir de bajada. Ahorita les explico de, de, de cómo van las de los lados. Pero esta va anivelada. Y lo único que tienen que hacer es hacer la zanja, este, para que tenga suficiente espacio para que quepa la pipa. Es todo. Bueno, ahora lo único que va a hacer es va, este, como ya están pegadas las pipas, le va a poner nada más la parte de arriba a la canaleta. Y ahora lo que está haciendo él es de que con una estaca le están metiendo la arena en las orillas a la, a la pipa. Para asegurarse de que esté más estable y más maciza. Y que no haya huecos en la parte de abajo. Mis niños se están brincando en el, en el trampolín. ¿Ven que ven que están gritando allá atrás? Bueno, ya terminaron este lado del drenaje. Ahora les voy a hablar de la última parte que viene siendo el lado. Ya terminaron con la zanja. Quería hablarles de qué tan onda tiene que ser. Le tienen que dar un espacio de dos pulgadas en la parte de abajo a la pipa para que puedan poner, este, la piedra, así como lo están haciendo aquí. Entonces, tiene que llevar dos pulgadas de piedra en la parte de abajo y dos pulgadas en cada lado de lo que es la pipa. Y aparte, dos pulgadas en la parte de arriba. Bueno, en la parte de arriba van a ser cuatro porque van a ser dos de piedra y dos de arena. Bueno, eso serían las medidas para que ustedes tengan una idea cuando hagan, este, cuando estén haciendo la zanja para que se den una idea qué tan honda la tienen que hacer. Ok, y esta zanja, las zanjas de los lados van a ir de bajada y tienen que bajar una pulgada cada diez pies. Entonces, una pulgada por cada diez pies tiene que bajar. Bueno, les quería hablar de lo que son las pipas. Las pipas tienen que ir, si se fijan que están perforadas, ya les había dicho anteriormente, pero bueno. Las pipas están perforadas y los agujeros tienen que ir hacia abajo para que puedan hacer mejor trabajo y puedan drenar mejor el agua. Asegúrense que los pongan con los agujeros hacia abajo. Bueno, aquí las pipas están un poco más largas de lo que necesitan. Lo único que están haciendo es asegurándose de agarrar muy bien las medidas y cortándolas para asegurarnos de que vayan a quedar muy bien. Ok, a esta conexión nosotros le vamos a pegar otra pipa y vamos a repetir lo mismo hasta afuera a donde queremos que salga el agua. Asegúrense que no queden huecos en la parte de abajo para que quede más maciza la pipa. Entonces, él con una estaca está tratando de acomodar bien la pipa para que esté más maciza. Bueno, ahora lo que está haciendo es que está limpiando bien el área. Se está asegurando de que no haya zacate seco, que no haya piedras. Si hay bordos, los está removiendo asegurándose que quede toda el área limpia y pareja para poder tirar la arena. Y para que quede también más pareja la cerca. Bueno, ahora lo que están haciendo es ensamblando la cerca. La cerca viene con estos pedazos de madera de cuatro pies y para pegar cada uno de estos pedazos vienen estos soportes. Y para detener los soportes vienen unos botoncitos, si lo miran. Bueno, tienen que poner uno, un botón de cada lado para detener el soporte. Asegúrense que haga clic y que lo detengan muy bien para que no se les haga floja la cerca y no se les mueva. Y para el otro lado viene siendo lo mismo. Lo único es de que el soporte va como quien dice en sentido contrario. Así. Entonces lo ponen y va a ser lo mismo. Ponen uno de los botones en cada lado hasta que haga clic. Va uno, este, van en sentido contrario. Y para detenerlo, pues, este, va una estaca. Va una estaca. Este es la estaca. Va la estaca. Ya que tengan todo bien anivelado y bien derecho, este, ponen ya la estaca y con este botón en la parte de arriba, nada más de adorno. Bueno, y para las esquinas viene siendo lo mismo. Para la esquina viene siendo lo mismo. Ponen el soporte y, este, todo es igual. La única diferencia es que, pues, este va cruzado. Va cruzado. Este va así en sentido contrario y cruzado. Y con la estaca y el botón que está ahí al lado. Bueno, les recomendamos de que tengan, este, ya todas las piezas ensambladas antes de que las pongan en el piso. Una las dejó en el piso y otras, este, las tiene aquí, este, con la estaca hacia arriba. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Porque, este, ahora, pues, ya nada más están concentrados en asegurarse de que esté bien anivelado el piso. Y, aparte de que estén bien parejas. Fue un poquito más fácil trabajar de esta manera. Se los recomendamos. Asegúrense que no quede ningún huequito en la parte de abajo para que no se meta el zacate del otro lado al lado donde van a poner el mulch. Entonces, nada más asegúrense que esté bien rellenada la parte de abajo y que no haya ningún hueco. Asegúrense de que anivelen bien el piso antes de poner la siguiente pieza para que les quede más anivelada la cerca. Miren cómo está quedando bien parejita. Bueno, ahora, este, lo único que va a hacer es poner la tapa para que no se meta la harina o el mulch. Y es todo. Tip número uno. Si una de las tablas está muy larga y necesitan cortarla, primero, asegúrense de agarrar muy bien las medidas antes de cortar. Una vez que tengan las medidas, la cortan. Y ahora, necesitan hacer un agujero donde va el soporte. Para hacerlo exactamente donde va, agarran uno de los soportes y lo ponen al lado donde, del lado donde cortaron. Y con un lápiz hacen un círculo exactamente donde va el botón. De los dos lados y de ahí, pues ya nada más cortan exactamente donde va. Tip número dos. ¿Cómo hacer que la cerca esté mucho más maciza? Bueno, de este lado donde está el zacate, está poniendo estacas como esa que pueden ver ahí. Se mira así como esta, miren. Bueno, está poniendo, del lado donde está el zacate, está poniendo estacas para hacer que la cerca esté mucho más maciza de... Y no se mueva ya que echen la arena y el mulch adentro. De este lado hay cemento. Entonces, lo único que está haciendo es de que echó arena del otro lado y la está apretando para que esté más maciza la cerca. Bueno, y de este lado de la cerca está mucho más alto, pero es tierra lo que hay ahí. Lo único que está haciendo es de que está rellenando con arena para asegurarse de que quede bien maciza la cerca de ese lado. Tip número tres. Si la estaca no entra porque la tierra está muy dura, pueden echar agua así como lo hizo él y luego ya pueden poner la estaca. Las estacas son de plástico, entonces tengan cuidado cuando las pongan. O otra cosa que pueden hacer es hacer el agujero con una estaca de fierro. Una vez que ya lo tengan hecho, entonces ya ponen la de plástico que va con el kit. Tip número cuatro. Si quieren que la cerca les quede mucho más recta, lo que pueden hacer es amarrar un lazo con una estaca de una esquina hasta la otra esquina donde van a poner la cerca. Nada más para que se guíen y les quede mucho más pareja la cerca. Tip número cinco. Si quieren que las esquinas les queden en un ángulo de 90 grados, pueden usar una caja como esta que está aquí o una más cuadrada o también pueden usar una escuadra. Ya terminaron con la cerca. Ahora lo que están haciendo, están rellenando todo este espacio con arena. El tamaño de este lugar en el que están trabajando es de 24 pies por 26 y lo van a rellenar con tres pulgadas y media de arena. En total, los que usaron de arena para todo este espacio de 24 por 26 fueron nueve yardas. Antes de cubrir la arena, asegúrense que esté bien parejo todo. Ahora, con este material de la marca Landmaster, vamos a cubrir toda la arena para que no salga hierba en el futuro. Lo único que tienen que hacer es asegurarse de que esté bien extendido el material y que esté bien parejo. Y lo vamos a detener con estas estacas de 6 pulgadas para que no se mueva. En la segunda vuelta que den, asegúrense que empalmen el material un pedazo en el que habían puesto anteriormente. ¿Para qué? Para que cuando pongan las estacas, quede un poquito mucho más macizo y aparte de eso van a ahorrar en estacas. Bueno, pues llegó lo más divertido. Ahora sí, armar el parque infantil. Les quería hablar un poquito de esto. En las instrucciones del que nosotros estamos haciendo, dice que primero tenemos que armar las partes grandes y después, pues, pegarlo. Pero quería darles algunas tips para que se les haga mucho más fácil. Yo les recomiendo de que separen todas las partes por letra y después por número para que se les haga mucho más fácil encontrarlas. Otra cosa, por ejemplo, en el que nosotros estamos haciendo nos dice en la página 1 van a ocupar la tabla A1 y ciertos tornillos. Y lo que hicimos nosotros fue de que empezamos a separar las tablas por letra, después por número y también separamos todos los tornillos por página. Como pueden ver aquí, por ejemplo, la página 93 lleva este tipo de tornillo, lo separamos. La página 95 lleva este tipo de tornillos. Y también otra cosa que hicimos fue de que aparte de que los separamos, unos de los tornillos llevan arandelas, creo que se les llaman, estas rosquitas que van ahí adentro, miren. Bueno, metimos las roscas o arandelas adentro de los tornillos para que se le fuera a hacer mucho más fácil a la persona que está ensamblando el parque infantil, más fácil. Gracias. 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 Ya casi terminan. Bueno, ya llegó el mulch, lo van a dejar aquí en el driveway y mi esposo lo va a meter poco a poco a la casa. Quiero hablarles un poco del mantillo o del mulch Nosotros usamos 10 yardas cúbicas para este espacio Aparte de eso quería hablarles de que hay diferentes tipos de mulch Hay uno que es para el jardín y hay uno que es especialmente para el parque infantil Que es el que nosotros estamos usando Nada más asegúrense que cuando lo ordenen Ordenen uno que diga Playground mulch o Playground chips Espero que les haya gustado mi video Por favor regálenme un like o suscríbanse a mi canal Gracias ¡Gracias!